No puedo ahora conocer cuál es la propuesta estratégica o específica en este momento, pero lo único que puedo decir es que en este momento hay que estar todos unidos. Segundo, eso es fundamental, que todo el pueblo sienta que su Estado, que sus autoridades están juntas frente a quién, frente a los criminales. Lo segundo, si es que hay que hacer modificaciones, habrá que hacerlas, y por eso estamos recibiendo sugerencias. Tercero, no se olviden que el gobierno, y esto quiero que quede bien claro, porque no se menciona, el gobierno ha invertido en los últimos tres años 333.373.658 soles. Hemos invertido 373 millones. Se suma a esto, después de la última reunión que hemos tenido en el BRAI, la serie de compromisos que tienen que ver con la construcción de carreteras, que tienen que ver con universidad, que tienen que ver con agua y desagüe de parte del gobierno y del Estado. Y que además, yo quiero hacer un llamado para que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales puedan proteger a los alcaldes y a los gobernadores que están trabajando en la zona de emergencia, porque han sido capaces de dar la cara y están colaborando con el Estado. Entonces, no hay que permitir, lo reitero, que triunfe la oscuridad.